Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de YouTube asociado a Ethereum.com, vuestro referente en todos los temas de tecnología. Hoy os voy a enseñar a cómo restablecer la configuración de red de este Motorola Moto E22 por si queréis conectarlos a diferentes redes Wi-Fi y ya nos deja. Vamos a verlo. El primer paso para restablecer los ajustes de red de tu Motorola Moto E22 es entrar en ajustes. A continuación de todas las opciones le vamos a dar en sistema. Y aquí en la última opción, opciones de restablecimiento. A continuación le vamos a dar en restablecer ajustes de Wi-Fi, red móvil y Bluetooth. No se puede hacer de una forma separada, no puede restablecer solo los ajustes de Wi-Fi o de Bluetooth o de datos móviles, sino que debes hacerlo las tres juntas. Así que le damos a recuperar ajustes. Le volvemos a dar a recuperar ajustes. Esperamos un poco y ya se han recuperado los ajustes de red. Así que ya lo tendríamos. Ahora que ya sabéis cómo restablecer la configuración de red de este Motorola Moto E22, si queréis saber más trucos o tips sobre tecnología y dispositivos, nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales que encontraréis en la cajita de información o en la tarjeta, así como seguir el día a día de nuestra agencia de marketing digital de gran éxito. Adiós. 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 Adiós.